Hola, soy Steven González, técnico profesional en programación de aplicaciones informáticas y hago este video para la materia de cátedra cultural. Hola, hoy les voy a mostrar algunos de los movimientos más básicos para el manejo de los nunchakus o chakus. El primero es muy sencillo, o sea, es simplemente girar de atrás para adelante, o sea, en este sentido. Y el segundo sería inverso, por fuera, en el mismo sentido. Listo. El tercer movimiento sería la combinación de los dos anteriores, por dentro y por fuera, haciendo este movimiento. El movimiento es algo más complicado. Entonces, se inicia desde esta posición con el chaco debajo de la axila y se ataca en forma vertical. Primero, después, se levanta el chaco y se coge detrás de la axila. Después, se pasa acá y vuelve a estar en la posición original. Realmente, la forma un poco más correcta de hacerlo es un poco más rápido. Se puede hacer a mucha más velocidad, pero entonces requiere más práctica y por ahora estoy un poco tieso. La otra forma de hacerlo y para implementar ese movimiento en combate, pues sería hacerlo de una forma mucho más simple. Simplemente atacar en vertical y volver a poner debajo de la axila. El quinto movimiento sería para cambiar los nunchakus de mano, en medio del combate o lo que sea. Entonces, se usaría la mano en la que tiene los nunchakus. Se alzaría en forma vertical detrás del hombro y por debajo de la axila la otra mano recibe. Y entonces, ya con la otra mano, se pueden realizar los movimientos que quieras. Y si quieres pasarlos nuevamente de mano, haces lo mismo. Para practicar velocidad, obviamente, simplemente no hacer este movimiento. Y puedes practicar la velocidad según como te vayas acostumbrando. Y eso requiere bastante práctica si quieres llegar a hacer el cambio de las grandes velocidades. Bueno, cabe aclarar de que no estoy en la mejor condición posible para manejar los chacos a grandes velocidades. Pero entonces, la velocidad del chaco y cómo lo hagas depende mucho de la práctica. Cómo aprendas a controlar tu cuerpo, cómo aprendas a controlar el chaco. Y entonces, debes practicar mucho para alcanzar grandes velocidades. Además, también depende del material de los chacos y cómo los uses. Número 2 12 20 32 31 33 34 33 95